Va una canción de amor, dedicada a todos los gobernantes del pueblo yanqui. Para vos, su puta madre, a todos vosotros. Bastardos. Se ha perdido entre las nubes. Se ha trocado en ataúdes la venganza de los güeyes. Peste, hambre, sombra, nievo y al amanecer. Niños muertos por su vida y destrucción. Peste, hambre, sombra, nievo y al amanecer. Niños muertos por su vida y destrucción. ¡Santa brillo a los fusiles! ¡Jody se pierde mejor! Repartiendo su injusticia. ¡Jody juega a ser Dios! ¡Mastardos! 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 ¡ USA! ¡Mastardos! 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 Gracias.